Elegancia de la cumbia Audio 15 producciones Desesperado Como te extraño mujer ¿Por dónde estarás? ¡Epa! ¡Epa! Vamos Cristina de Marieta y Angelito Lagustino Voy a despertar solo en mi cama Calatito Con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Si tú no estás La tristeza quema aquí mi pecho Este amor Y el miedo de que no regreses Me hace llorar ¡Qué lindos éxitos! Chamaquito Chamaquito Y dónde está la gente enamorada Pero de la soltería ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Voy a despertar solo en mi cama Con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Si tú no estás La tristeza quema aquí mi pecho Y el miedo de que no regreses Me hace llorar Me hace llorar Desesperado 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 Estoy aquí solo sin ti ¡Madrina! Si tú no vuelves entre copas ahogaré ¡Amelia! ¡Amelia! Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves entre copas ahogaré Este amor Este amor Este amor Desesperado Desesperado por ti mi amor ¡Florcito! ¡Ay! ¡Florcito y se mueven los ojos! ¡Ay! ¡Cabeza de tortuga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Amá! ¡Ay! ¡Cárgame! ¡Ahí está un pitufo! Llegó el Chato Juan La gente sigue llegando En pedazos ¡Uy! Pero llega por pedazos ¡Oh! ¡La rata! ¡La rata! ¡Llegó completos! Chato Juan Mi causa Chato Juan Buena Chato Juan Y ahora Llegó tu regalo Alejandro Y hoy Hoy voy a romper mi juramento De amarte Toda la vida Principito Ya llegaron los llaveros Hoy voy a romper mi juramento De quererte toda la vida hasta la muerte No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto Por tu amor Un chuchito No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto Por tu amor Chuchito Junior Cuántas veces tú me engañaste Y te perdoné Cuántas veces tú me engañaste Y yo lo olvidé Es que solo creí en tus palabras Porque te amaba Porque te amaba Hoy voy a romper mi juramento De quererte toda la vida hasta la muerte No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto Por tu amor No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto Por tu amor Por tu amor Ya no soy un tonto Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto mujer Ya no soy un tonto por tu querer Me engañaste mala mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Hiciste daño a mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa Mentirosa y mala mujer Mentirosa y mala mujer ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay qué rico! Así, así, así Así, así Así, así Con sabor Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto mujer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Me hiciste daño a mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Para bailar, para gozar 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 Así, así Así, así Qué bonito Y ahora ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde? Que no te encuentro ¿Dónde estás corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por a ti loco estoy Clarita Chaperito ¿Dónde estás corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por a ti loco estoy Pues un tonto no soy No juegues con mi amor Vuelve pronto mi amor Que por a ti loco estoy Coqueta 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 Dijiste voy a volver Esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor Que sin ti voy a morir Chorro Chorro Chorrito mi causa Para Enrique Ruiz en el cielo Chorro Claudio De parte de su hermana Cristina Chorri Motupe Y de parte de Angelito Coqueta Eli Hay cuatro meses De tu partida ¡Ey! ¡A ver lo uses! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!